9 y 40 de la mañana y en la parroquia Los Cesteros, un gran estruendo asustó a los moradores. Este video aficionado muestra la magnitud del accidente ocurrido en la empresa procesadora de atún y sardinas La Tropical. Una mujer gritando por auxilio. Más adelante, un hombre socorriendo a dos trabajadores gravemente heridos. Paredes destruidas, techos caídos y empleados desesperados. En los exteriores, los habitantes del barrio La Florita narraban los duros momentos que vivieron. Sí, fue como un cohete, porque yo justamente estaba sentada aquí, no le digo, y eso cayó de ahí. Eso salió de llama ahí, salió, se explotó, fue una cosa horrible. Nada, el susto fue tan grande que no, pero lo que sí salió fue como una llama que corrió así, ya. De repente yo sentí como que estallido, yo pensaba que era un terremoto o algo, ¿no? Un estallido. Los moradores estaban dentro de sus casas cuando escucharon el estallido y al salir confirmaron que una máquina generadora de vapor había explotado. El caldero sirve para cocinar el pescado y elaborar el atún. Su estructura metálica salió expulsada a una distancia de 200 metros y fue destruyendo todo a su paso. Paredes, bombas, puertas, galones y una camioneta. Lastimosamente ese caldero no se encontraba en condiciones óptimas para trabajar. Que cierre esta empresa, porque miren cómo hay vivienda cerca, miren, ahí está la evidencia. Luego de la explosión, el caldero salió expulsado y fue a dar contra una pared de la fábrica. El impacto derribó el cerco y los escombros de la máquina quedaron en media vía de la calle 125. La explosión dejó dos muertos y nueve personas heridas. Los sobrevivientes perdieron partes de sus manos, pies, brazos y piernas. Mientras que las víctimas mortales hasta el cierre de esta edición no habían sido identificadas. Sí, bueno, como están calcinadas y están desmembradas partes de su cuerpo, todavía no podemos identificar. Las causas de la explosión aún son investigadas. De hecho, hasta el momento podemos verificar que fue producto de una mezcla química que no debía haberse realizado. Los cadáveres fueron llevados al Instituto Forense, donde le realizaron la autoxia y además le practicarán varias pericias para identificarlos. El alcalde de Manta, Agustín Intriago, calificó esta explosión como una tragedia. Dijo que pedirá una investigación profunda y dispuso que un equipo brinde ayuda a los afectados de la explosión.